Tengo orgullo de ser delor Del mero San Luisito porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido por ser el más reinero Sí señor, barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí señor Dentro del corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza a anochecer Es mi tierra linda sultana Así que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey En sus valles hay naranjares Cubiertos de maizales Con sus espigas en flor Y en sus montes los mezquitales Curvían caminos reales Sí señor Bañados por el sol Y en mi canto Ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Nuevo León Este suelo tan bendecido Por todos muy querido Sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza a anochecer Es mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey ¡Gracias!